Este día de muertos, haz tus propios adornos. Pide ayuda a un adulto para hacer tus flores de cempasúchil. Necesitas papel china de color amarillo o naranja, regla, un lápiz, tijeras, limpia pipas o estambre de color verde. Lo primero que tienes que hacer es doblar el papel china a la mitad y luego repetir este paso ocho veces de esta forma. Luego, recorta el papel con las tijeras por las líneas donde está doblado haciendo varios rectángulos del mismo tamaño. Después, toma ocho de los rectángulos y júntalos. Con ayuda de la regla y el lápiz, marca una línea que mida un centímetro en uno de los extremos del primer rectángulo. ¡Así! Ahora, toma esa línea de referencia y comienza a doblar los ocho rectángulos de papel juntos en forma de acordeón. Haciendo un doblez hacia el frente y uno hacia atrás hasta terminar con todo el papel. Dobla una vez más por la mitad, pero en sentido contrario. Esto te servirá para saber dónde poner el limpia pipas o el estambre. Amárralo justo donde está marcado el doblez. Es muy importante que le hagas un nudo o le des vuelta a limpia pipas para que no se mueva. Ahora, haz unos pequeños cortes en las esquinas y en medio del papel en los dos lados. De esta forma. Esos serán los pétalos de tu flor de cempasúchil. Extiende los dobleces que hiciste en forma de acordeón. Por último, separa las hojas una por una colocándolas hacia el centro. Repite este paso para que todas las hojas de ambos lados queden separadas. ¡Listo! Ahora tu flor de cempasúchil está lista y puedes hacer muchas más para decorar el altar de Día de Muertos o el espacio que más te guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!